Este va a salir, este va a salir ¿eh? Este va a salir ¿eh? Es muy peligroso Es muy peligroso ¿Eh? Es peligroso ¿Cómo es? Es peligroso ¿Es peligroso? ¿Pero en la agua? ¿Pero en la agua? Sí, aquí ¿Pero no se pierda? No se pierda No se pierda Solo se pierda en el otro lado ¿Es peligroso en la agua? En la agua toda la noche ¿Por la noche? De la noche No, 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 no. No, no, no. Okay, are you done?